Durante la sesión municipal de este martes, 1 de marzo, se generó una diferencia entre la regidora del Partido Unidad Social Cristiana, Carmen Moya, y el concejal del Partido Frente Amplio, Oldín Quirós. ¿Qué pasó? Los regidores de oposición presentaron varias mociones para solicitar la intervención de la Sada Miravalle debido a cuestionamientos. Esto hizo que en varias ocasiones el presidente municipal realizara recesos de un minuto para conocer la posición del abogado. La moción para solicitar a la administración municipal detener el otorgamiento de permisos de construcción hasta que la Sada Miravalle escuente con un estudio técnico avalado por el AIA fue rechazada. Y en el caso de solicitar la intervención del AIA en este específico, tuvo el apoyo de 8 votos y el negativo de la regidora Moya. Toda esta situación hizo que el regidor Oldín Quirós manifestara su molestia. Me preocupa, me preocupa que no pueda ir a esta moción tampoco. La moción pasada, tanto como esta, dice solicitar. Yo solicito una cosa, al que se la pido ver hacia Cuba. ¿Cómo este consejo puede decir que no le toca? Yo estoy cansado y hábito de que aquí se digan que no nos toca. No nos toca todo lo que se dijo ahí, no nos toca. No se le puede decir al alcalde porque no nos toca. Si ahora me vaya a decir que no se le puede decir al AIA porque no nos toca. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados y que en este cartón pase lo que sea. A mí me parece que eso no tiene lógica. Me podrán salir con mil leyes. No tiene lógica. Entonces, este consejo de qué está de adorno. Al justificar su voto negativo, la regidora Carmen Moya manifestó su molestia por el tono alto de voz que usó su homólogo y le pidió respeto y que no gritara. Pero Quiroz seguía hablando mientras ella justificaba. Esto ocurrió. Nuevamente, con todo respeto a Don Morte, estamos en un consejo muy disparo y por lo tanto no se viene a gritar. Pero si tiene ganas de gritar, le damos el permiso, pero no es así como muy respetuoso para los demás. Y justifico lo otro porque no somos nosotros quienes podemos sancionar a la rostra Cantabillao, ya que muchos años atrás hemos solicitado que nos den agua a los distritos de Daniel Flores y demás distritos. Y nunca los han descondido. Ni siquiera durante los cinco años. ¿Quién está en un momento? Ajá, ¿quién está en un momento? ¿Quién está en un momento, por favor? ¿Ya está la señora regidora en uso de la palabra, por favor? Sí, don Morte. Yo no le estoy gritando. Solamente pido que no hagas la voz porque aquí no hay ningún otro... ¿Mi voz está fuerte? ¿Qué es la verdad? Ajá. En su casa lo puedo hacer. Don Morte, por favor. Doña Carmen, ¿ya terminó? La regidora terminó su intervención y la sesión continuó.